Hola a todos, hoy vamos a hacer el primer ejercicio de óptica selectividad física 2011. Un rayo de luz de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 hercios penetra en una lámina de vidrio de caras paralelas con un ángulo de incidencia de 30 grados. Apartado A dibuje en un esquema los rayos incidentes refractados en el vidrio y emergentes al aire y determine los ángulos de refracción y de emergencia. Apartado B explique qué características de la luz cambian al penetrar en el vidrio y calcule la velocidad de propagación dentro de la lámina. C, velocidad de la luz en el vacío igual a 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1. Índice de refracción del vidrio 1,5. Recordamos los datos más importantes, frecuencia de la luz utilizada 5 por 10 elevado a 14 hercios, ángulo de incidencia 30 grados y nos piden ángulo de refracción y velocidad de la luz dentro del vidrio. Comentamos brevemente el esquema. En la parte superior está el aire con un índice de refracción igual a 1, en medio está el vidrio con un índice de refracción 1,5 y debajo otra vez el aire con el índice de refracción 1. N son las perpendiculares, son líneas imaginarias perpendiculares a las superficies de separación entre el aire y el vidrio. 30 grados el ángulo de incidencia y R es el ángulo de refracción que no conozco. R' es como llamo al ángulo de refracción cuando la luz pasa desde el vidrio al aire. Para calcular R, aplicamos la segunda ley de Arnell de la refracción que dice que el seno del ángulo de incidencia dividido el seno del ángulo de refracción es igual a n sub 2 dividido n sub 1, donde n sub 2 es el índice de refracción del segundo medio, en este caso el vidrio, y n sub 1 es el índice de refracción del primer medio, en este caso el aire. Sustituimos los valores correspondientes y obtenemos un resultado de R igual a 19,5 grados. Fijaros que siempre que la luz pasa de un medio con menor índice de refracción a un segundo medio con mayor índice de refracción, la luz se acerca a la perpendicular, ha pasado de 30 grados a 19,5. Pero lo mismo que se ha acercado la perpendicular al pasar del aire al vidrio, se alejará de la perpendicular al pasar del vidrio al aire y lo hará en la misma cuantía. Por lo tanto, el ángulo de refracción cuando pasa desde el vidrio al aire, que han llamado ángulo de emergencia, será de nuevo 30 grados. Es decir, el mismo con el que llegó desde el aire al vidrio será el que obtiene cuando pasa del vidrio al aire. ¿Qué características cambian de la luz cuando pasa desde el vidrio al aire o desde el aire al vidrio? Pues lo que cambia el índice de refracción y por lo tanto la velocidad de la luz al moverse en ella, al moverse en el vidrio o en el aire. Y por lo tanto, si cambia la velocidad, tendrá que cambiar la longitud de onda o la frecuencia. La frecuencia no cambia y por lo tanto lo que cambia es la longitud de onda. Bien, calculemos la velocidad de propagación de la luz en el interior del vidrio. Para ello recordemos que el índice de refracción se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Podemos despejar esta velocidad y será igual a 3 por elevado a 8 dividido 1,5 y obtenemos un valor de 2 por elevado a 8 metros por segundo. Fijaros que siempre la velocidad de la luz en cualquier medio siempre es menor que la velocidad de la luz en el vacío. Y por lo tanto el índice de refracción siempre es mayor que 1.